Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, antes que nada Como siempre amigos míos Amigos míos del alma Suscribiros, sí, suscribiros Suscribiros porque es que soy los mejores O sea, no hay un motivo para suscribirse Bueno, sí lo hay Por este cascanueces Suscríbete, suscríbete por este cascanueces Eh, tengo un cascanueces Y tú no, mira, 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 me toque la nuez Y a tomar por saco la nuez Tengo un cascanueces Y tú no tienes nada, mira que chulo Pues por este cascanueces de aquí Te tienes que suscribir a este canal Cascuane... Cascanueces, suscripción Cascanueces, suscripción Así que suscríbete por este cascanueces De color gris que es muy bonito Muy precioso que lo voy a dejar aquí Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los vídeos A tu correo, ¿vale? Para que no te pierdas nada Deja ahí tu like, ¿vale? Vamos a intentar reventar este vídeo A likes Y dejadme en comentarios Que más os gustaría Que reaccionara En próximos vídeos Porque últimamente La verdad es que No sé qué subir Tengo muchas cosas para subir Y no sé por cuál Tirar Así que Dejame ahí abajo En comentarios A qué más podemos Reaccionar En próximos vídeos Amigos Así que Ya sabéis Suscripción Like Activa la campanita Y seguirme En mi Instagram Para no perderte tampoco Las historias que subo allí Porque ahí estoy siempre Interactuando con vosotros Haciendo preguntas Haciendo el payaso Y estamos más conectados Estamos como Más juntos, ¿no? Yo creo que estamos ahí Más pegados Como si estuviéramos Haciendo el amor Pero sin hacerlo, ¿vale? Porque no O sea, no voy a hacer eso A ver Somos amigos Tú y yo, ¿sabes? Quiero decir No vamos a hacer eso Pero Estamos ahí de guays Como tomándonos unas birras ¿No? Ahí en En Instagram Así que Ya sabéis Seguidme en mi Instagram A tope de Power A ver si llevamos A 5.000 seguidores Y hoy os traigo, amigos Ay Corto de Sonic Un corto de Sonic Súper bonito Súper divertido En realidad es solo uno Pero bueno Le voy a llamar los cortos de Sonic Porque así soy yo Me da igual Y el canal lo dejo abajo En la descripción Para que os paséis por ahí Y os suscribáis Al canal original Sin más Vamos a A ver esta Bonita historia Que se titula Historia secreta de Sonic y Tails Sonic y Tails ¿Qué esconderán? No lo sé No lo sé Me da miedo Pero vamos A averiguarlo ¿Listos? 3 2 1 Ya Miles Tails Prower Un héroe amado Y fiel compañero De Sonic El Erizo O al menos Eso dice la historia Pero todo relato Tiene dos versiones Esta noche En historias secretas Expondremos La enfermiza historia De un amor inocente Que se volvió Obsesión mortal Ahí va Él es el secuaz perfecto El compañero más famoso De Sonic El Erizo Y un excelente mecánico ¿O no es así? Corporación Sega Ellos me patrocinaron Todos tenían patrocinadores En aquel entonces Sonic ¿Qué te pasa bro? Mario, Pac-Man Y ese perro mutante Así que yo hacía las cosas heroicas Y Sega ponía su logotipo Y con el tiempo superé a todos En ese momento Sega me subestimó Necesitaba un compañero Game over Sonic Sonic Este es Tails Tu compañero Y tu nuevo mejor amigo Ya te lo dije No necesito un maldito compañero Solo me hará perder el tiempo Sonic y Tails Mejores amigos ¿En serio? Sonic Relájate Es por el público Nada cambiará Solo haz cosas de Sonic Y no te preocupes por Tails ¿Será como si no estuviera ahí? Vale ¿Qué cara de tontito tiene? También te lo digo Váyatela macho ¿Ves? Bien Amy Rose Acosada de Sonic Me rodeaba por ahí Al principio parecía Tan inocente Hasta que Eso pasó ¿Qué pasó? Los accidentes comenzaron a ocurrir ¿Qué pasó Amy? Cuéntanos Nocos y Sonic hicieron su rivalidad a un lado Y se volvieron el mejor equipo de la historia Tardaron poco en volverse los mejores amigos Pero entonces Ocurrió ¿Qué pasó? Casi no podíamos reconocerlo Nos dijeron que había sido un fallo en la batería Pero de todos modos Tuve mis sospechas Entonces llegó Shadow Rival Pero al final casi hermano Según reportes oficiales Las botas de Shadow explotaron por un corto circuito Sonic el erizo se había derrumbado No había evidencia alguna Y él lo sabía Fue entonces cuando decidí usarme de carnada ¿Qué pasó? Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? Eran charlatanes Sonic Él no te quería Yo te quería ¿Creías que era tu amigo? Yo soy tu mejor amigo Sonic ¿Pero qué? ¿Qué turbio es esto, loco? ¿Qué turbio es esto, loco? ¿Qué turbio es Sonic es Tails? ¡Tales, por favor! Solo ríndete ¡Te ayudaremos! Jamás lo fuiste No lo eres Toma Y esas fueron las últimas palabras de Tails Aún así Sega trató de mantener el juego corriendo Esa fue la última vez que lo vimos Sega trató de incorporar nuevos enemigos y aliados Silver No era lo mismo Tal vez tenía razón Todos creían que Tails y Sonic eran amigos Esa fue la imagen que Sega le vendió al público No podía ser ese Sonic Quizás decían la verdad Quizás nunca debí ser Sonic Eres demasiado lento No te escucho Eres demasiado lento ¡Vamos Sonic! ¡Dilo! ¡Hazlo por tu amigo! No, no Por favor Eres muy lento ¡Demasiado lento! ¡Eres muy lento! Mejores amigos Mejores amigos Mejores amigos Oye, pero ha sido Super turbio Quiero leer una cosa Que pone aquí A ver, a ver, a ver Que pone Vale, Amy Rose Acosada de Sonic Mano derecha Frinsoneada No me lo creo No me lo creo ¿Y aquí que pone? A ver Autoproclamado El más rápido Sonic ¿Qué lo hizo? Lol ¿Qué lol, no? ¿Qué lol, tío? Oye, pues Esta historia Ha sido Un tanto extraña La verdad Quiero decir Sonic Fumándose algo Que no sé Que se está fumando ahí Porque no lo sé Amy Desesperada Como siempre Porque Amy es así Una chica desesperada ¿No? Porque le encanta Sonic Y no hay manera Y Sonic No quiere nada Con ella Tails Un perturbado mental Un tío Que está tarao Que quiere Reventar a Sonic Knuckles Se ha ido a la caca Porque realmente Knuckles Se ha ido a la cacuela ¿Y Shadow? ¿Qué pasó con Shadow? O sea No me he enterado ¿Qué ha pasado con Shadow? Si Shadow Es el puto amo Tío Shadow Es el dios de dioses ¿Qué ha pasado con Shadow? No lo sé No sé qué ha pasado con Shadow Pero bueno El caso es que la historia Es bastante turbia Me ha molado bastante Sinceramente Me ha gustado Déjame abajo En comentarios Qué opinas de esta historia Si crees que Tails Si realmente Es el amigo de Sonic Si se llevan mal En realidad Si No sé Coméntame ahí Abajo en comentarios Voy a estar leyendo todo Ya sabéis Que si también comentáis Y aparte Ponéis un corazón verde Os voy a estar dando Un corazón A vosotros Y posiblemente Os conteste Así que Rápidamente Tenéis que llenar La caja De comentarios Ahora mismo Justo cuando termine el vídeo Os vais ahí abajo Y llenáis la caja de comentarios Y me comentáis Lo que más os guste No sé Lo que queráis Pero siempre acompañado De un bonito Corazón verde Un corazón verde Es el corazón De la felicidad Así que Ando Ando porque Valdrá la pena Así que Dejo este vídeo por aquí Posiblemente después Tengáis otro vídeo Estoy generoso hoy Así que Igual subo otro vídeo No lo sé Todo depende del apoyo Que tenga este Así que Ya sabes Like 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 Por todos los lados Para que yo suba Un segundo vídeo Hoy Y si os portáis Igual empiezo a subir Dos vídeos diarios Otra vez No lo sé Es mucho trabajo Pero puede que lo haga Si el canal Tiene apoyo Así que Venga Va 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 Entre todos A reventar Este vídeo A likeazos Y a suscripciones ¿Vale? Reventar meta De suscripciones Estaría Muy 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 bien Dicho eso Me voy a despedir Por aquí Espero que os haya gustado Pasaros por el canal Del creador ¿Vale? Que está abajo en la descripción Suscribiros a su canal Y poco más Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y nosotros Nos tendremos que ver En el siguiente vídeo Así que Un saludo Un abrazo Bye Portaros bien Amigos